¡Suscríbete! Y en esta ocasión vengo trayéndoles excelentes e importantes noticias ya que el día de hoy se acaba de anunciar la salida del primer DLC de este gran juego llamado Paquete Variado de Jardín y va a salir no más ni menos que el día de mañana martes 18 de marzo y lo que voy a incluir es lo siguiente. Lo que nos vamos a poder encontrar dentro del primer DLC de Garden Warfare llamado Paquete Variado de Jardín va a ser un nuevo modo de juego llamado Bomba de Gnomos, un nuevo mapa llamado Chumptown, 24 nuevas habilidades para todas las clases tanto de planta como de zombie, más de 100 objetos de customización y personalización para todos tus personajes y además de esto para el modo de Garden Ops nuevos zombies que vas a poder sumonear con estilo pirata y nuevas habilidades. Todo esto va a ser sin costo alguno así es totalmente gratis este DLC que va a salir el día de mañana martes 18 de marzo como ya lo había dicho EA Games y a mi me tiene bastante contento que poquitas semanas después de que haya salido el juego ya tenemos aquí el primer DLC bastante sencillo pero se recibe excelentemente bien con los brazos abiertos y pues bueno con un nuevo modo de juego que viene siendo la Bomba de Gnomos que es un juego por objetivos donde las dos equipos van a tener que competir por tomar un pequeño gnomo que tiene una bomba y tienes que llevarla hasta el lugar donde esté el equipo contrario. Protegerlo hasta que detone y los primeros que logren 3 puntos de la misma manera van a ser los ganadores de este juego se me hace algo bastante bien algo diferente a lo que hemos visto aquí en Garden Warfare y como les digo todo se recibe excelentemente bien. Entonces pues bien en cuanto sepa más información acerca de próximos DLCs o cualquier contenido importante acerca de este juego se los avisare lo más pronto posible en este canal si les gustó este video no olviden dejar su like y sobre todo si quieren ver el trailer de este DLC que se anunció a través de la página de Xbox pues bien se los voy a dejar en la descripción del video para que lo chequen que vean el contenido que se viene próximamente todo va a estar en la descripción del video muchísimas gracias por ver este video díganme que piensan de este sistema que está manejando IE Games de los DLC gratuitos yo estoy bastante contento y pues bueno se va recordándole mañana martes 18 de marzo prendan su consola tempranito porque va a estar disponible totalmente gratis el nuevo DLC paquete variado de jardín eso es todo por mi parte mi nombre es Carlos Egeo y eso es todo cambio y fuera hasta la próxima. Música